El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. Notaste que todo está a un Bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo y la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un Bit para ti. Bit, ¿a dónde vamos? Ayer, martes 24 de mayo, han pasado tres cosas de las que sí o sí tienen que estar informados. Willax ha difundido un audio en el que Samir Villaverde y Bruno Pacheco estarían coordinando para sacarle el mayor provecho posible al Ministerio de Transportes. El vacado exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha vuelto desde el más allá para inaugurar una obra que supuestamente reducirá el tráfico vehicular en Lima. Y la Asociación Nacional de Periodistas ha denunciado que un grupo de reporteros fue maltratado cuando el premier Aníbal Torres declaraba a los medios. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. Willax ha publicado un audio de una conversación entre Samir Villaverde y Bruno Pacheco en el que ambos estarían coordinando para sacarle el mayor provecho posible al Ministerio de Transportes, pero también hay otras revelaciones que, de ser debidamente comprobadas, complicarían la situación del presidente Pedro Castillo. Como este caso es un poco enredado, vamos a hacer lo siguiente. Estas son las reglas del juego. Primero, vamos a resumir lo más importante de todas las declaraciones públicas de Samir Villaverde. Luego, vamos a resumir lo más importante de los tres audios publicados en Willax. Y finalmente, vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿Recuerdas que el 11 de mayo, tal y como te conté en este video que aparece en pantalla, Samir Villaverde, un empresario con un pasado de lo más oscuro que apoyó a Pedro Castillo en la segunda vuelta y que ha sido señalado por Caroline López como un miembro de la presunta red criminal que repartía licitaciones en el Ministerio de Transportes, le dijo al Congreso que era testigo de cómo Pedro Castillo había organizado un fraude en la primera vuelta de las elecciones y prometió entregar las pruebas que demostrarían que no mentía. Ese mismo día, Julio Rodríguez, el abogado de Samir Villaverde, que en algún momento defendió a Kenji Fujimori, dijo que efectivamente Villaverde tenía como pruebas hasta ocho horas de audios y al día siguiente, jueves 12 de mayo, Philip Butters publicó el primer audio en su programa de Willax. Aguanta, ¿me estás diciendo que hace casi dos semanas salió el primer audio de Villaverde? Así es, pero este audio no llamó la atención de mucha gente porque solo reveló cuatro cosas. Que en alguna fecha desconocida, Samir Villaverde y Bruno Pacheco, cuando ya era secretario de Palacio, conversaron por teléfono. Que Pacheco y Silvia Barreda, una exalcaldesa de Villa María del Triunfo, que supuestamente era cercana a él, estuvieron distanciados por una discusión. Que Villaverde le dijo a Pacheco que Barreda quería ser su asesora en Secretaría de Palacio y Pacheco recién se enteró. Y finalmente que Pacheco le pidió a Samir Villaverde que llame a Barreda y a un tal Vladimir para preguntarles si habían visto a Bruno Pacheco. ¿Qué reveló este audio sobre el fraude electoral o algún otro presunto delito? Nada. Lo único que dejó en claro es que Villaverde mintió cuando dijo que no conocía a Bruno Pacheco. En este video dejamos en claro que era imposible porque ambos se conocían por varios años y que Villaverde sí tenía audios por mostrar. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien, continuemos. El viernes 13 de mayo, dos días después de su primera declaración en el Congreso y un día después de la difusión de su primer audio, Samir Villaverde volvió a declarar ante la Comisión de Fiscalización, insistió con ser testigo de un supuesto fraude electoral y señaló a Vladimir Mesa Villarreal, un empresario que fue alcalde de Guaraz, como el supuesto cómplice de Pedro Castillo en el tema del fraude. Sin embargo, algunos minutos después de iniciada la sesión, Villaverde dijo que había empezado a colaborar con la fiscal anticorrupción Carla C. Senarro y para no entorpecer la investigación se iba a acoger a su derecho de guardar silencio. Los congresistas que forman parte de esta comisión le dijeron que sí o sí iba a tener que empezar a declarar en la próxima sesión y coincidieron en reprogramarla para el martes 17 de mayo. En esta parte te pido que me prestes toda la atención que puedas porque hay varios detalles que no pueden pasar desapercibidos. En esta nueva sesión de la Comisión de Fiscalización del martes 17 de mayo, Samir Villaverde se fue con todo contra todos. Dijo que Carelin López le dio 2 millones de soles a Bruno Pacheco para que se los entregue a Pedro Castillo por licitaciones en Petro Perú, que Carelin había estado detrás de los cupos por los ascensos irregulares en la policía desde el gobierno de Martín Vizcarra, que Carelin era la verdadera operadora de Castillo, que Vladimir Mesa gastó cerca de 3 millones de dólares para ayudar a Castillo con el fraude, que fue testigo presencial de las llamadas telefónicas entre Pedro Castillo y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, que estas llamadas se dieron hasta los últimos días de las elecciones del año pasado, que Vladimir Mesa coordinó con Salas Arenas la manipulación del conteo de las actas para el fraude y que tiene pruebas y testigos que lo demuestran todo. El presidente de la Comisión de Fiscalización, el fujimorista Héctor Ventura, le preguntó si tenía algún audio, solo uno que involucre directamente a Pedro Castillo, pero Villaverde evadió la pregunta y dijo que en su momento presentará las pruebas. Antes de continuar hay que hacer un par de precisiones. Para empezar, si hay un momento en el que Samir Villaverde debería presentar las pruebas, es ahora mismo que ha empezado a colaborar tanto con el Congreso como con el Ministerio Público. Por otro lado, la teoría del fraude electoral de Villaverde no tiene mucho sentido que digamos, porque quien tendría que manipular las actas es la OMP, no el Jurado Nacional de Elecciones, porque son ellos los que contabilizan los votos. Además, las actas han sido revisadas por los abogados fujimoristas y no encontraron nada, y la Fiscalía ya archivó buena parte de estas denuncias. Además, como señala el propio Salas Arenas, para organizar un fraude se tendrían que manipular no menos de 15.000 actas en todo el país. ¿El fraude de Castillo fue tan perfecto que no dejó ni una sola prueba? Sería bueno que Villaverde muestre algo, lo que sea que respalde esta teoría, pero hasta el momento no hay nada más que sus palabras. Y finalmente, aquí hay alguien que está mintiendo porque Carerín López señala a Samir Villaverde como operador de Pedro Castillo en la presunta organización criminal del Ministerio de Transportes, pero Samir Villaverde señala a Carerín López como la operadora. A partir de aquí es cuando volvemos al lunes 23 de mayo, cuando Philip Butters publicó en su programa en Willax el segundo audio de Samir Villaverde. ¿Recuerdas que hace un momento vimos que el primer audio no llamó la atención de mucha gente? Bueno, este segundo sí ha llamado poderosamente la atención porque lo que se ha mostrado es una nueva conversación entre Samir Villaverde y Bruno Pacheco que se habría dado el 25 de julio del 2021, tres días antes de que Castillo asuma la presidencia, y lo que dicen es gravísimo, que el exministro Juan Silva, al que Pacheco califica como mercenario, habría pagado cerca de medio millón de soles en una maleta para que le den el Ministerio de Transportes. Que Pedro Castillo sabía de este pago, pero se hacía el desentendido, y mientras Villaverde le pide que lo ayude para tener acceso al Ministerio de Transportes y promete pagar el favor en el futuro, Pacheco le dice que no se preocupe, que va a negociar con Pedro, y confirma que se quedará en la Secretaría General de Palacio porque un ministerio es bastante peligroso. ¿Qué podemos concluir con este segundo audio? Tres cosas. Que la versión de Karen López sobre una presunta mafia enquistada en el Ministerio de Transportes ha sido totalmente ratificada por Samir Villaverde. Que Villaverde y Pacheco habrían coordinado para cometer delitos en el futuro, aprovechándose tanto de su cargo, en el caso de Pacheco, como de su cercanía, en el caso de Villaverde con Pedro Castillo. Ayer martes 24 de mayo, Philip Batters publicó el tercer audio de Samir Villaverde, pero en los 10 minutos que conversa con Bruno Pacheco, lo único que llama la atención es cuando Villaverde le pregunta si puede meter a un tal Alessandrito al Ministerio de Transportes y Pacheco le dice que ya lo lanzó, pero no sabe nada más. Por el momento, esto es todo lo que hay en este caso. Muchas declaraciones, muchas denuncias, ninguna prueba. Noticia número 2. El vacado exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha vuelto desde el más allá para presentar una obra que supuestamente reducirá el tráfico vehicular en Lima, pero a los pocos minutos empezaron los problemas. ¿Te acuerdas de Jorge Muñoz, el exalcalde de Lima que fue vacado por los motivos que revisamos en este video? Bueno, ayer, martes 24 de mayo, ha vuelto por un momento para inaugurar el paso a desnivel del óvalo monitor Huáscar, una obra que tomó cerca de un año y tres meses que se supone que va a aliviar el tráfico vehicular limeño. En declaraciones a los medios, Muñoz dijo que esta es una obra emblemática de su gestión porque va a mejorar la calidad de vida de los limeños. Y en sus redes sociales, además de colocar una foto suya junto a una placa en la que sospechosamente no aparece ningún alcalde, a Miguel Romero, su reemplazo en el municipio, le dicen arquitecto y colocan su nombre junto al suyo. Muñoz asegura que la obra beneficiará a más de medio millón de vecinos de Surco, La Molina, San Luis, San Borja y Ate. Sin embargo, a los pocos minutos de su inauguración, el paso a desnivel que iba a aliviar la congestión vehicular en Lima ocasionó una congestión vehicular en Lima. Como muestra la imagen, una enorme fila de vehículos quiso aprovechar el bypass para ahorrar unos cuantos minutos de viaje, pero como a todos se les ocurrió la misma idea, terminaron atorados. Este conocimiento público que este tipo de obras no solo no soluciona el tráfico vehicular, sino que puede empeorarlo porque atraen a más vehículos tal y como sucedió ayer. ¿Qué dijo Muñoz del tráfico vehicular en la obra recién inaugurada? Que es solo una foto que muestra un momento específico del día, pero lo cierto es que el bypass permite un ahorro de 30 minutos. Así que ya saben, aprovechen esta obra en los momentos en los que no hay tráfico, de medianoche a 4 de la mañana y cuando hay toque de queda. Y finalmente, noticia número 3. Un grupo de periodistas ha sido maltratado cuando el premier Aníbal Torres declaraba a los medios. ¿Recuerdas que hace unos días fuimos testigos de los maltratos que recibían los periodistas en el Congreso? Bueno, ayer, martes 24 de mayo, ha sucedido lo mismo, pero esta vez en la sede de la presidencia cuando el premier Aníbal Torres declaraba a los medios. Según ha reportado la Asociación Nacional de Periodistas, un grupo de reporteros fue hostigado y maltratado a tal punto que les quitaban el micrófono para que no puedan hacer preguntas y les revisaron hasta los tuppers en los que llevaban su comida. Según la ANP, los maltratos hubieran sido mayores si no fuera porque todos los reporteros reclamaron en conjunto. Esta no es la primera ni la última vez que los periodistas son maltratados por el gobierno de Pedro Castillo, quien, por cierto, lleva casi 100 días sin declarar a los medios de comunicación. ¿Y tú qué opinas de todos estos casos? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos, pero todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunda la información, comparte el video.